¡Suscríbete! Un nivel de enfrentarnos contra el siguiente boss, si mal no recuerdo, que sí que es un poquillo más complicado. Aunque quizás nos cuelan una fase más, es que realmente no sé muy bien cómo funciona el tema este de ordenar los niveles. Porque ponen eso, una nomenclatura rara de 1 barra 2, 1 barra 3, bueno, guión, no barra, guión. Y oh, Dios mío, tengo que bajar ahí. Desde aquí ni me tiro ni loca, vaya. Me voy a tirar para pifiarla. Vale. Realmente, eso, como están desordenados, bueno, están ordenados realmente, pero mi cabeza no funciona muy bien. ¿Cómo lo hago para que la cámara no se me mueva tantísimo? Ay, Dios, vale. La cámara... caca, es muy caca. Muy bien. Ok, ahí tenemos un robo. Que cada vez los pone... En una tesitura. Muy comprometida. Pues muy bien. Vale, esta plataforma... Ah, ok. Ah, pues muy bien, pues muy bien. Ajá, ajá. Y... Ah, vale, esta... Son plataformas que se vienen abajo. Vale. Dios. Estos dantinis con tridentes me... Me vuelven un poquito loca. Porque siempre tiendo a saltar. Y... Saltar no es lo que hay que hacer. Vale, una vez dispara... Entonces sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque si te acercas demasiado, pues lo mismo te pueden dar. Vale. De esta parte tenemos que pasar y luego volver. Vale. Porque eso, tenemos que conseguir la llave. Y una vez la consigamos y abramos la... La jaulita esa, pues accionar el botón y que... Seguramente se nos aparecerán plataformas debajo de las cajas. Y entonces sí, podremos coger las cajas. Vamos a ver, croc. Croc, coño, no. No me seas. Te voy a empujar un poquito más. Para que puedas llegar, croc, hijo de mi vida. No. Croc ha suspendido en el máster del plataformeo porque se ha roto. Tengo que empujarlo del todo. Ah, vale. Es que estaba haciendo esquina. Vale. Es super gook y ahí las... Las... Ahí, no. Las huellitas. Ok. Nos marchamos. Exacto. Antes de que venga el otro. Voy a coger todo esto ya y así me lo quito de encima. Y así solo dejo las cajitas. Muy bien. Todo bien. Todo correcto. Y así no dejamos a ninguno de nuestros gobitos atrás. Esta vez sí que lo voy a rimar bien. O al menos... Pero es que saltar... Es que puedo saltar perfectamente. Solo que yo que sé, las mecánicas estarían ahí un poquito rotas. Y el motor gráfico pues estaría... Uy. Por Dios. Creí que lo tenía en la cara. Muy bien. Pues creo que la siguiente... Es la última pantalla antes de la... Puerta arcoiris. Aunque por lógica... Uy, perdón. Casi me cargó el micro. Por lógica tiene que ser esta. Si no la última, la penúltima pantalla antes... Ay, he dejado una atrás. Pues eso, la penúltima pantalla antes de la puerta arcoiris. Pero ahí veo el rosita, el cristal rosita. Mi santo cielo. Bueno, el OBS a veces me va súper bien. Porque estoy capturando con OBS. Y a veces me va fatal, ¿eh? Vale. Oh, Dios mío. Qué estrés. Muy bien. Pues sí. Era la última fase. Vale. Justo ahora. Quinto gobo. Gon. Y puerta arcoiris. Oh, 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 oh. Señora serpiente. Tenga usted buen día. Ah, que hay otra. Uy. Uy. Disculpe. No quiero molestarla. Lo sé, lo sé, lo sé. Gracias. Ay, Dios. Que hay otra. Hola. Que viven aquí ustedes todas juntas, ¿no? Pagar el alquiler de esta caverna tiene que ser una gozada. Ostras, son 100. O sea, 100 por nivel ya. Y aquí estará el robo. Pues sí, o sea, el tema de los cristales es ya arbitrario. O sea, me quedo con 41 vidas y tan contentos, oye. Mejor. Mejor para mí. Porque de cara al final lo mismo... La cosa se pone un poquillo delicada. Oh. Pues sí. Creo que queda esta fase. Licencia para relajar. Y ya una vez terminada esta fase, ya nos vamos con el boss. Ay, qué ganitas de terminar. Pero bueno. Como de costumbre. Tal y como siempre viene siendo costumbre aquí al final de cada vídeo. Daros las gracias. Muchísimas gracias por ver y apoyar esta serie. Y ver un episodio más. Que espero, nada. Compartéis por redes sociales para ampliar un poquito la comunidad. Y por supuesto que le dís a like si la habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.